El Tribunal de Atención Permanente de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva al nombrado Luis Rafael Parra, alias Cacón, por estar vinculado en la muerte de un turista alemán y que la Policía Nacional acusa al nombrado Anthony Alcántara Cid, alias Daga, de ser el autor principal del hecho. En otra información, los trabajadores de la empresa Atlanti Manufacturi fiquetearon la parte frontal de la zona franca de Puerto Plata reclamando sus prestaciones laborales que le son negadas por el propietario de la empresa, Juan Díaz. Sí, porque no nos ha pagado ni un peso. Nos puso a trabajar como burro, sábado y domingo, cuatro semanas, y no nos ha pagado ni un peso. El señor se ha burlado de nosotros junto con el Consejo de Adiós de la Plata, el señor Juan Díaz, junto con la aduana. Él está ahí y se ha llevado todo lo que está ahí adentro para pagarnos nosotros, eso lo ha llevado todo. Y entonces nosotros estamos reclamando que con qué nos va a pagar ahora. Pasa el tiempo que nosotros estuvimos trabajando y yo exijo que no lo paguen porque nosotros no somos relajos de él. Que por favor, que se apiade de nosotros, que somos todas madres de familia, con hijos que mantener, casas que pagar. Y salimos de ahí el 20 de octubre del 2014 y estamos en el 2016 y todavía no nos han resuelto nada. Los protestantes quemaron neumáticos en la carretera Puerto Plata-Inverde. Guillermo Castro, Mundo Visión. Póngale leche y se hace de la pitagoya ahí adentro.